Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Deportivo Quito jugará el torneo de ascenso a la Serie B? Pues sí, confirmado. Los hinchas del Deportivo Quito tienen una razón para sonreír, ya que el sueño de volver a la Serie B vuelve a ser una realidad. Deportivo Quito, que milita en la segunda categoría de Pichincha, peleará por el ascenso a la Serie B. Deportivo Quito es el quinto representante de la provincia de Pichincha con el sueño de volver a la Serie B. Sin embargo, su clasificación no fue por méritos deportivos. De haber sido así, el equipo hubiese estado en la segunda categoría un año más. Su cupo en la Playoffs se debe a un milagro tras problemas de documentación de otros clubes. Inicialmente, solo cuatro equipos de la hexagonal final de Pichincha podrían pelear por el ascenso. Sin embargo, se añadieron dos cupos más. Y estos serían los equipos clasificados oficialmente por Pichincha. Miguel Iturralde, Deportivo Meridiano, Atlético, Vino Tinto y Ampetra. Y gracias a los nuevos dos cupos, clasificarían Patrón Mejía e Independiente JFA. Pero estos dos equipos no entregaron su documentación a tiempo, lo que benefició a Deportivo Quito y al AB25, equipo de Antonio Valencia, quienes finalmente lograron clasificar a los Playoffs. En los Playoffs participarán 64 clubes de 22 provincias. Guayas, Manaví y Pichincha son los que tendrán más representantes. El sorteo para esta fase se llevará a cabo el día de hoy, lunes 16 de septiembre a las 5 de la tarde. Los partidos de ida de los 32 de final empezarán el sábado 28 de septiembre. La Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó que habrán dos descensos de la Serie B a la segunda categoría y también que habrán dos ascensos a la segunda división que pertenece a la Liga Pro. Ahora Deportivo Quito tiene la oportunidad de regresar a la Serie B y seguir soñando con su retorno a la Serie A, donde jugó por última vez en 2015 y se coronó campeón en 5 ocasiones. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en un nuevo video.